En Puerto Jiménez comenzaron una serie de actividades para celebrar a lo grande que Costa Rica cuenta con áreas protegidas. La mañana de este lunes se realizó un pequeño acto y posteriormente un desfile en la localidad, esto dentro del marco de la celebración del Día Nacional de los Parques Nacionales. Durante esta semana se realizarán actividades culturales y ambientales. Los funcionarios del área de conservación OSA estarán brindando información e intercambio de experiencias sobre las áreas silvestres protegidas a su cargo a todos los residentes nacionales y extranjeros que visiten los diferentes lugares. Para la viceministra de Ambiente Patricia Madrigal esta celebración es importante. Muchas gracias al área de conservación OSA por ser la afición de esta semana de Parque Nacional. A ver, un parque nacional del área de conservación de OSA. Uno. Uno. Un parque nacional del área de conservación OSA. ¿Cuál? Corcovado. Fíjense por ahí que el parque nacional Corcovado es la joya de la corona del parque nacional de Costa Rica. Y eso fue por la visión hace 40 años que en esta misma escuela celebramos de haber establecido este parque. El área de conservación OSA cuenta con muchos atractivos. Uno de los más conocidos el Corcovado. Que viene gente desde allá muy largo en avión, muchas horas, al visitario. Y que ustedes lo tienen aquí y está este parque gracias a todas las comunidades aledañas que están aquí. No me voy a extender, como dijo Paula, vamos para el desfile. Sin embargo, aunque estamos comentando la semana de parques nacionales, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer. Agradecer el esfuerzo. Y le pido a los funcionarios del área de conservación OSA que levanten la mano. Todos los funcionarios del área de conservación OSA, todos los que tienen un año están trabajando para que Puerto Jiménez sea el centro de la conservación de áreas protegidas del país. La jerarca dijo que Puerto Jiménez se llenará de actos. A la comunidad de Puerto Jiménez, por abrir sus puertas, por abrirnos el corazón, a lo largo de esta semana irán llegando más compañeros del Sistema Nacional de Ángeles de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, que vienen a compartir todo el extenso programa de actividades que estos compañeros han planificado para nosotros y que vamos a compartir con esta bellísima comunidad de Puerto Jiménez. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo a las escuelas, a los colegios, a los directores, a las asociaciones de desarrollo integral. El acto oficial de celebración será en la Plaza de Fútbol de Puerto Jiménez el 24 de agosto a partir de las 8 de la mañana. Gracias por ver el video.